¿Te gusta el circo y las obras de teatro? Nosotros fuimos a conocer a nuestros amigos los Macanos Borondongos, que son los dueños del diminuto circo de Serafín. Hablamos con todos los chicos que fueron a ver la obra en el Teatro 3 de Febrero y además los Macanos hicieron su propia nota. Vamos a ver de qué se trata esto. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión. Nosotros somos a la vuelta de tres, Marce, Marce. Nosotros somos los Macanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Franco, contame cómo estás pasando las vacaciones. Muy bien. ¿Qué has hecho? Todo el tiempo yendo a las obras. Y contame, ¿qué viste hoy? Vi a los Macanos. ¿Qué hicieron los Macanos? Trucos de magia, subieron a una cinta y hacían muchas cosas más divertidas. ¿Te mandaron algunas Macanas? Sí, muchas. ¿Y te divertiste? Sí. Bueno, ¿por acá cómo estás pasando las vacaciones? Bien. ¿Qué has hecho? Nos fuimos al norte por Tucumán, Salta y Jujuy y ahora nos vinimos a ver una obra. Bueno, ¿y qué te llevas de la obra? ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. ¿Algo que te haya gustado más? ¿Alguna parte? La gimnasta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué viste hoy? ¿Te acordás de lo que viste en la obra? Los payasos ¿Qué hacían los payasos? Trucos ¿Trucos de qué? Eso es lo que daban vueltas, se tiraba la chica ¿Estuvo bueno? Sí ¿Te divertiste? Sí ¿Algo que te haya gustado mucho, mucho? Cuando mi maestra se colgó en la tela ¿Es tu maestra? Sí ¿La viniste a ver a ella? Sí ¿Vos hacés acrobacia también? ¿Ya está difícil eso? Sí, más o menos ¿Y acá qué viste hoy? ¿Te acordás de algo? Sí Payaso, acrobacia ¿Estuvo divertido? Sí ¿Te reíste mucho? Sí Buenas tardes Aquí estamos desde el corazón del Teatro Municipal 3 de Febrero Yo soy el Goyo De los Macanos Borondongos Transmitiendo con el final del elenco de la obra ¿Cómo se llama la obra? El diminuto circo de Babul de Serafín ¿Tú quién es? De él De él De él, que él es el Serafín Perfecto Serafín, ¿cómo te sentiste? Yo me sentí parado casi todo el tiempo Porque no hay momento en el que pueda estar sentado ¿Pero se te vio bailando? También porque tiré algunos pasos de baile porque es mi fuerte Aquí estamos con Matilda, la bailarina del cielo Sí Hola, te dije que no quería hablar Bueno, entonces no hablemos con ella Acá estamos con los músicos, la parte de atrás Instrumental Instrumental, sí ¿Nombre? El mono que tiene olor ¿A qué? Eh, no sé A pata No, eso no se cuenta Bueno, ¿cómo estás? Pero bien, fantástico ¿Cómo te sentiste? Pero me sentí maravillosamente bien, como siempre Junto con compañeros acá Bueno, ¿te llamaron para otras compañías para ir a presentar esta obra? Por supuesto Estamos viendo contratos para ir a Europa Pero queremos quedar acá Perfecto, vamos a hablar a ver si el otro músico también quiere ¿De qué se trata? A ver, Karina Daniela Eh, tenemos un gran problema Se nos ha volado la carpa del circo Y la única forma de solucionarlo Es siguiendo las instrucciones de nuestro manual de instrucciones Ajá, ajá Bueno, y entonces el espectáculo cuenta que seguimos las instrucciones de un libro Para poder hacer la función Y tenemos un problema que hay uno que quiere ir siempre al baño ¿Qué es? ¿Quién? El goyo Yo Es que me dieron de comer vitina y yo tengo que ir al baño Y después otro problema que tenemos es que hay 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 un Hay un Hay un Hay un Hay un Hay un ¡El mago! No, no puedo hacerlo ¿Qué te pareció el mago? ¿Te sorprendió? Muy bueno Sí Está, quedó anulada con la actuación del mago ¿Y a vos qué te pareció el mago? Barora Quedó asombrada, ya por eso no había Esta persona quedó asombrada Bueno, aquí seguimos con los hermanos Macaras Bondongos Pronto a salir de gira por el exterior Sí Prontamente y en 2013 nos verán por los pagos de Chile Chile, qué lindo Chile Sí, Chile es lindo cuando está despejado Bueno Mañana vamos al exterior Vamos a Santa Fe Sí Santo Tomé Mañana visitaremos Santo Tomé Ay, ¿por qué está tan rojo el micrófono? ¿A quién le querés mandar saludos? Le mando a todos los que me conocen A mi hermanito, a mi hermanita Al ingeniero, a la abuela Y a la mañana del 9 Y a la mañana del 9 A la Manu Calderón Cuarto el aplauso para ella Siempre el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!